Muy buenos días, ya prácticamente hemos consumido la primera semana de abril en la que están ya empezando a subir las temperaturas de una forma más o menos notable. Ahora ya lo saben, llega el momento de repasar las noticias que nos va dejando el día. Y vamos a comenzar este repaso hablando de nuestra ciudad porque los agentes de la Policía Nacional adscritos al grupo de estupefacientes de la Comisaría Local de Andújar han detenido a un varón de 34 años que se movía por la ciudad en patinete eléctrico para distribuir a estos estupefacientes. Agentes de la Policía Nacional adscritos al grupo de estupefacientes de la Comisaría Local de Andújar han detenido a un hombre de nacionalidad española de 34 años de edad, el cual carece de antecedentes por hechos de la misma naturaleza como autor de un delito de tráfico de drogas. El investigado utilizaba un patinete eléctrico para desplazarse a cualquier punto de la localidad y liturgitana, dado la rapidez que caracteriza al aparato con el objetivo de suministrar la sustancia estupefaciente al cliente, el cual con anterioridad había contactado de manera telefónica con él. La Operación Europa, como la han llamado los propios agentes, concluyó con la incautación de un total de 300 gramos de hachís repartidos en tres placas, sustancia que vendida en el mercado ilícito hubiera alcanzado un valor superior a los 3.000 euros. Y seguimos este repaso hablándoles de la iniciativa que está llevando a cabo el Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad y al que se ha unido Radio Andújar. La iniciativa en cuestión es una recogida de fondos para ayudar a los niños que se encuentran hospitalizados para que tengan una estancia mucho más amena. Luego les daremos todos los detalles para poder participar, pero sí les decimos ya que pueden acercarse aquí a la radio y dejar el donativo que quieran en la hucha que tenemos habilitada para este fin. Escuchamos ahora cómo nos explican este proyecto desde el Cuerpo de Bomberos. Nosotros, como siempre hacemos, colaborando con todas las asociaciones de niños con cáncer, ayudamos al hospital y toda ayuda es buena, ¿vale? Pues se nos ocurrió en esta Navidad que hicimos una entrega de regalos, unos juguetes y unos cuadros para el nuevo área materno infantil en el Hospital de Andújar. Pues claro, hablando con la entrega de los regalos, hablando con la maestra del hospital y viendo la construcción del nuevo área materno infantil, pues que la nueva área se encuentra un pelín más separada del área de urgencia, pues al comprarle un camión eléctrico, un camión de bombero eléctrico para los niños, para realizar los traslados entre áreas y también les sirva de distracción y sacar esa sonrisa a los niños hospitalizados. Y vamos ahora con un evento que tendrá lugar en nuestra ciudad el próximo día 13 de abril. La segunda edición de Andújar por sevillanas ya se ha presentado en una rueda de prensa en la que han comparecido Marisa Sarria, directora de la Academia de Danza Virgen de la Cabeza y el concejal de festejos Antonio Torres. Entonces esta tarde, este año, comenzaremos hacia las cuatro y media de la tarde para que la gente vaya llegando para comenzar a las cinco y ser lo más puntuales posible. Participan prácticamente casi todos los grupos que cantan en Andújar, salvo los que tienen trabajo, los que no han podido participar. Entonces, al picay vamos a contar con ellos, vamos a contar con la Almoradú, vamos a contar con el coro, por supuesto, de la Cofradía Matriz. Va a venir un coro de Entre Pinares de Linares, que tienen muchísima ilusión, ya el año pasado se quedaron en Puerta y este año tienen mucha ilusión por venir para participar de Andújar por sevillanas. También va a cantar Gracia y Morena, Pepe López, por supuesto, que el año pasado se le dimos un homenaje y está ilusionadísimo de volver a venir también para estar con nosotros. Ya lo digo, esto, todos esos grupos y más poquito a poco porque el cartel lo estamos terminando de confeccionar. Hemos escuchado una parte de esa presentación en la que además se anunció la apertura de entre 15 y 20 nuevas plazas para aquellas parejas que aún no se hayan apuntado o no les hubiera dado tiempo a hacerlo en la primera ocasión. Y siguen llegando datos de la recogida de agua de los embalses andaluces tras las lluvias que ha dejado la borrasca Nelson a su paso por nuestro país. De esta forma, en Jaén se ha contabilizado una media de 122 litros por metro cuadrado con máximo en la estación meteorológica del río Eliche y la cuenca hidrográfica del Guadalquivir sigue llenándose porque ya son 1.260 hectómetros cúbicos más y parece que va desapareciendo la alarma de sequía que se preveía para este verano. Y ahora nos vamos hasta la capital de nuestra provincia porque el Palacio Provincial precisamente está acogiendo desde ayer miércoles conciertos de piano en la calle con motivo del 65 Premio de Piano Jaén. Estos conciertos están corriendo a cargo de los alumnos del Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén y allí ha estado también la vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes África Colomo que ha dicho esto sobre esta edición de los premios. Desde luego yo me gustaría empezar agradeciendo la colaboración de los conservatorios y del Conservatorio Superior de Música de Jaén por su implicación en esta actividad y es que van a participar más de una decena de alumnos del conservatorio aparte de ser una actividad abierta que cualquier persona pueda pasar y tocar y disfrutar de la posibilidad de tocar un piano en el Palacio de la Diputación. Y como decía, el pistoletazo de salida sabéis que esta semana se va a celebrar el sorteo de los participantes del Premio de Piano después de una fase de inscripciones muy exitosa que ha rondado casi el centenar de participantes y el próximo jueves ya sabremos definitivamente quiénes serán, cuántos números, cuántas personas van a participar en este premio internacional que desde luego se ha consolidado como un referente en el panorama cultural de la provincia de Jaén. Y antes de despedir este espacio informativo les recordamos las citas que tenemos apuntadas en la agenda para hoy. Esta tarde a las 8 y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura tendrá lugar la presentación del libro Ordenanzas de la Real, Venerable y Antigua Cofradía de la Virgen de la Cabeza en el siglo XVIII escrito por Enrique Gómez Martínez. Y hasta aquí ha llegado este avance informativo, se quedan ahora con nuestra programación en la que hoy tenemos, recuerden, el café del Alzheimer esta tarde, no se lo pierdan. Y si se lo pierden pues no se preocupen porque lo tendrán disponible en nuestra aplicación para poder escucharlo cuando y donde quieran, igual que pueden seguir la actualidad desde nuestras redes sociales. Muchas gracias como siempre por acompañarnos una mañana más. Tengan un feliz jueves. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. LGO这个 책. Gracias por ver el video.